Carolina Carlitos Arias, recibimos a la delegación de Diamante, su delegado Don Casito Burne. Ahí están sus guinetes, Ramón González, sus otros compañeros en la categoría Grupo y en la categoría de Clina. Delegación de Feliciano, su delegado Don P.P. Díaz, su guinete Cachi Reyes que fue el hombre que representó como guinete suplente en el Festival Nacional de Doma y Falcone de Jesús María. Recibimos a la delegación de La Paz, su delegado Don Claudio Franco, su guinete Diego Bergar, Amiguito Casco. Vamos a recibir a la gente de Victoria, de los Quintana Tibia. Con su guinete, la gente de Federal, Luisito Arredondo, con Pedrito Uribe, con Alexis Isla y Nelson Ortiz. Vamos con la gente de San Salvador, con Jorge Romero y su guinete. Vamos a recibir a la gente de Paraná, con Fabricio Canucci. Venga a ser la gente de Paraná, detrás Concordia. Vamos, pobre. Ahí está el Messi, Valentinus, Carleto y Luisito. Ahí están los chicos. Departamento Paraná, Departamento Concordia, don Carlos Barretto. Con el amigo señuelo. Vamos al Departamento Tala. Ahí viene don Reinaldo Palacio, con su guinete Gilberto Valenari, Brian Kerr. Bienvenidos a la gente también, el representativo del suelo de Masiá. Toda la suerte en este campeonato para los muchachos. Isla de Imbicuí. A la gente de Imbicuí. Seguimos con Juan Iguay, con Pichón Pagallán. Y su guinete. Aquí viene mi hermano Isaguirre. Ahí viene Juan Cruz Silva. Viene también Luisito Recaro, otro campeón entrerriano. Juan Iguaychú. Ahí está, Pichón Pagallán. Es su gente, no hay que ser, la gente de Guayuay, perdón. Guayuay, Pichón Pagallán. Vamos a recibir al Departamento Federación. Don José Rodríguez. Con el Luisito Hartui. ¿Cómo está la gente que tiene? La gente de San Jaime de la Frontera. Bienvenidos, Facundo Rodas también. Ahí estamos recibiendo al gente de Villaguay, del Téctil Escano, que tiene la organización del próximo festival. En la segunda final de la provincia de Atarriba, el 24 de septiembre. Bienvenida también a los jinetes. Joel Nis, Ricardo Orí, Javier Nis, Nati Seguvi y Rufino Pereira. El señor. Concesión de la Uruguay, con el Lolo Chibul. Bienvenido, Lolo, bienvenido a Gustín Leiva, Mariana Furrein, Víctor Sena. Ahí estamos con la gente de Guayuayuayu, Darío Sartori. La delegación, que es grande. Bueno, Julio Arleta, Departamento de Colón. Ahí estamos con la gente de Colón. Y nos voy a dar a don Gustavo Rodríguez. Acá por atrás del campo, por acá se huele. Con todos sus jinetes. Bienvenido. Los hermanos Pereira, Sebastián y Yona. Vierta a la gente de la organización de la Fieja. La Fulio Arleta, la delegación de Colón. Ahí está el hermano Buguet, Juanchi Buguet. El Mini Reiriz y Arlito Alegre. Bueno, ahí está la vuelta al campo de jinetiado de Oscar Rodríguez. Recibimos a los campeones. Aquellos que deteneron, los hicieron vibrar. Allí estuvimos atrás de ellos. El Goliad Redondo, el Ale Uribe, el Carlitos Aria. Bienvenido, muchachos. Bienvenido a los siguientes presentaciones por su participación en este festival tan importante. Y que en 15 años, a lo mejor les toca a los jóvenes de nuevo estar por la vuelta a ellos. Gracias, el PNB. Acobo, el filete. En la comunidad de grupa. Bueno, muy bien.